El relámpago del Catatumbo, al sur del lago de Maracaibo, puede considerarse como uno de los principales regeneradores individuales de la capa de ozono. Con hasta 280 descargas por hora y con rayos de hasta 10 kilómetros de largo, es el responsable del 10% de toda la capa de ozono generada en el mundo. Gracias.